Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio creado por la Universidad del Norte y en particular bienvenidos y bienvenidas al Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte. Bueno, tenemos 14 personas, pero entre las que están tenemos a Camilo, a Eduardo, a Heisi, Isabela, Julio, Margelis, María, Mateo, Shadia y Valeria. Entonces, aprovechando que son poquitos, me gusta hacerlo así un poco, como personalizar un poco la cosa. Y bueno, hoy, en la tarde de hoy, nos acompaña Johan Murcia, él es egresado del programa de Filosofía y Humanidades y quise invitarlo precisamente para que viniera a contarnos qué tal es eso de ser egresado de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte, sobre todo en un programa como Filosofía y Humanidades, que hay tantos mitos y cuentos, diría yo, alrededor del tema de qué hace una persona que estudia Filosofía y Humanidades. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que hay que desmitificar un poco dentro de las personas que quieren estudiar Filosofía y Humanidades, y por eso nos está acompañando Johan, quien, como les digo, es egresado del programa de Filosofía y Humanidades, pero además ya se encuentra haciendo su maestría en Filosofía en la Universidad del Norte, y es docente de asignaturas en el departamento también. Entonces, ¿quién más que él para poder hablarnos en la tarde de hoy? Bienvenido, Johan. Hola, Katy. Gracias. Te extrañaba un poco, teníamos que no había tu cara, por esto de la virtualidad de no estar molestando ahí en el departamento. Bueno, yo creo que si comenzamos por esta cuestión de desmitificar lo que es estudiar Filosofía, creo que es algo por lo cual yo también pasé, digamos que yo cuando estaba en mi último año de clases, en 11, yo sabía que lo que me interesaba era Filosofía, Literatura, pero tenía todo este miedo de que va de mis papás, de mis compañeros, qué vas a hacer, de qué vas a vivir. Y luego me di cuenta que a veces uno está pensando todo el tiempo en estudiar una carrera que le abra oportunidades, o que tenga más oportunidades, pero lo cierto es que cuando uno estudia una carrera que abre muchas oportunidades, a veces abren oportunidades a cosas que no nos gustan, ¿sí? Como que cuál es el sentido de hacer algo que no te guste. Entonces eso como por ese miedo de esa presión un poco de qué vas a vivir, de qué vas a hacer. Y pues cuando ya estudié Filosofía, que digamos que pues tenía ese deseo, y de todos modos ahí todavía no sabía qué podía hacer, pues luego ya cruzando la carrera me encontré con que había muchas posibilidades. y iniciales por el diseño del programa muchas posibilidades que cruzan o que trabajan con múltiples disciplinas, algo así como Interplo, que sería lo interdisciplinar. Entonces me di cuenta que no era como que iba a ser profesor de colegio solamente, sino que desarrollabilidades de escritura, por ejemplo, para trabajar en la parte de reacción de textos, desarrollabilidades de textos, desarrollabilidades de textos, para ser corrector de estilo. También dentro del programa encontré oportunidades, o más bien encontré como espacios a través del arte, de la literatura, es decir, como que me di cuenta que a veces cuando uno está en el colegio tiene una visión muy cerrada de lo que puede significar estudiar Filosofía y Humanidades. Entonces, menos mal que no me fui por esa idea o prejuicio que se tiene sobre el P-grado, que no solamente es de la universidad, sino que es algo prácticamente ya que pasa así en todas partes, en todas las ciudades, como este estigma que hay sobre la filosofía en el mundo actual. Johan, ¿qué fue? De pronto tienes alguna anécdota con respecto a eso precisamente que nos puedas contar de alguna persona que haya llegado donde ti, te haya dicho algo cuando estabas estudiando, o inclusive antes de tomar la decisión. Recordemos que estos, los chicos que nos están viendo, son estudiantes que apenas van a tomar la decisión. Entonces, a mí me gusta mucho como ponerlos en contexto de qué tiende a ocurrirle a la gente para que sepa que no son los únicos que están pasando por esa situación, ni son los únicos que van a pasar por ella, sino que la persona que decide estudiar Filosofía y Humanidades es una persona que tiene que enfrentarse a esto es lo que a mí me gusta, esta es mi decisión, y definitivamente muchos no van a estar de acuerdo con esa decisión que van a tomar. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar de tu experiencia de eso? Bueno, yo tuve la suerte de que tuve el apoyo en mi casa, que eso es algo que a veces, la mayoría de veces no pasa al comienzo. Como que mis papás se dieron cuenta de mi interés, y que me apasionaba, y que encontraba espacios que en mi colegio no había, o sea, como que yo misma buscaba esos momentos, entonces por ahí tuve como ese apoyo. Pero yo creo que a mí lo que me confirmó un poco esta cuestión fue conocer tantos muchachos, y tantos, bueno, muchachos, no tantos amigos y amigas que venían de cambio y de programa, ¿sí? Porque uno siempre tiene esa duda, incluso durante la carrera, como que ya uno está estudiando, uno sabe que le gusta, pero uno dice, esto sí será para mí. Eso siempre pasa, me parece, y uno siempre está con esa duda, es algo normal de la vida universitaria, pero ver a compañeros que me decían, como no, estuve en tal carrera y ahora ya me siento feliz, me hizo dar cuenta de que, menos mal que tuve el apoyo y que decidí por lo que verdaderamente me gustaba, porque estaba seguro que si hubiera escogido otra carrera, me hubiera pasado lo mismo, me hubiera terminado cambiando de programa para encontrar el lugar donde, pues me siento cómodo, donde siento, no solamente una sensación de confort, porque digamos me guste la literatura o me guste la filosofía, es un lugar que constantemente plantea retos, ¿sí? O sea, para aprender, o sea, no es un lugar que sea, como tienes que aprender esto y listo, ya saliste, sino que al contrario, o sea, cada semestre es como una invitación más, alegra más a un autor o autora, entonces, esta sensación de comodidad, pero a la vez de no quedarse quieto, pues me tiene todavía enamorado, por así decirlo, y por eso decidí continuar en la maestría. Sí, exactamente. Johan, bueno, Isabela Mejía nos dice, yo tengo una pregunta, En un espectro internacional, ¿qué oportunidades profesionales existen? Me siento súper identificada con lo que dicen sobre los prejuicios, y estoy buscando más información sobre la vida después del pregrado. Cuando digo que me siento identificada, me refiero a que yo he escuchado las mismas frases, no da plata, o no es rentable. También quería saber si podían expandir un poco en lo que uno aprende en las diferentes clases en cuanto a la literatura y la filosofía. Bueno, en esta parte del espectro internacional, yo les tengo un dato que a mí como coordinadora, bueno, yo me tengo que poner en la tarea de investigar de qué trata todo esto de la filosofía y las humanidades desde el punto de vista de cómo está posicionada a nivel nacional y a nivel internacional. Y uno de los datos que más me causó curiosidad es que el filósofo y humanista es el número uno en marketing a nivel internacional. El número uno posicionado en las empresas que trabajan todo lo que tiene que ver con ventas, con marketing, y eso definitivamente da cuenta de muchas cosas. Uno tumba el mito de que el filósofo es solamente para trabajar en un colegio, es decir, el filósofo también es muy buscado dentro de las empresas. ¿Qué ocurre? Que la filosofía, por ejemplo, desde la Universidad del Norte es un programa relativamente nuevo, ya vamos por cinco años, entonces en la medida que vayan saliendo graduandos es que vamos a ir abriendo campo, y eso lo hemos visto. De hecho, ya tenemos estudiantes que están trabajando en marketing, y sabemos que este, por ejemplo, es un área que se vende mucho a nivel internacional. A nivel internacional también pueden trabajar en todo lo que tiene que ver con grupos de investigación, pueden hacer una maestría en otra universidad. La Universidad del Norte en particular tiene muchos convenios con otras universidades que el estudiante puede aprovechar inclusive estando en la carrera. Es decir, puede hacer intercambios nacionales, intercambios internacionales, y así poder ir creando hoja de vida para que el momento en el que se gradúe, pues poder tener ya experiencia a nivel internacional. Esa parte la podría decir yo, Johan, tú tendrías algo que agregar ahí en ese aspecto. Ah, bueno, tú hiciste esta actividad, recuerdas, cuéntales un poco de la actividad que presenciaste en Alemania. Ok, listo. Sí, yo creo que pasa algo particular con esta carrera, y es que yo siento que cada uno va encontrando su camino, y ese camino lleva a distintas oportunidades, y eso a distintas geografías, por así decirlo. Entonces uno se encuentra con que le interesa una rama de la filosofía, o un campo de la filosofía, o a veces incluso una pregunta de la filosofía que se ha preguntado, digamos, cierta escuela filosófica. Entonces eso va acercando a uno a ciertas, digamos, países, digamos, a ciertas, como ciertas oportunidades que se abren, digamos, en un espectro de lo meramente académico. Es decir, alguien que se dedica a hacer filosofía, filosofía, filosofía. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, deciden no solamente quedarse con la filosofía, sino complementar eso, y con eso me refería a lo interdisciplinar, ahí se abren muchas más oportunidades. Esa filosofía con psicología, filosofía con ciencia política, por ejemplo, es algo que se ve muchísimo, digamos, en ámbitos de relaciones internacionales, se ven muchos filósofos y filósofas, ¿sí? Entonces, creo yo que la pregunta es bastante amplia, pero que podríamos decir que sí lo tiene. O sea, sí hay un espectro internacional, pero que cada quien va encontrando de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Por ejemplo, yo me veo un poco más enfocado a hacer un doctorado luego en filosofía, como hay gente que dice que tengo un amigo que está trabajando en intervención educativa en espacios de riesgo. Entonces, son otras oportunidades, otro panorama al que se abre. Pero lo chévere es que no son contrarias, ¿sí? Sino que tiene que ver, se pueden ir articulando. Entonces, acaba de llegar mi hermanito de la piscina. Entonces, sobre lo de Alemania, Clara, yo tuve una oportunidad de estar en un evento de poesía latinoamericana en la ciudad de Berlín. Me invitaron como poeta junior porque no tengo una publicación como libro, sino como en revistas, la revista Huellas, no se va moviendo y pues la universidad me apoyó con los pasajes y pude conocer pues Berlín. Una experiencia para mí hermosa que sí todavía la recuerdo y pasa hace dos años, pero yo todavía tengo como ese recuerdo latente ahí. Y que bueno, eso nació proponiendo. Bueno, y expandir un poco en lo que uno aprende de las diferentes clases en cuanto a la literatura y la filosofía. Bueno, eso es una pregunta interesante porque nosotros tenemos materias que son puramente filosofía, es decir, que los textos que se leen son puramente filosofía. Tenemos clases que son puramente literatura. Sin embargo, lo que a mí, una de las cosas que a mí más me ha quedado desde el perado es que uno puede leer literatura de una manera filosófica o que uno puede utilizar literatura para entrar a la filosofía. Entonces, por ejemplo, he tenido clases donde hemos trabajado con, por ejemplo, una novela y la leemos a la luz de tres textos filosóficos. Entonces, al principio de la carrera se ve un poco más separado estas, digamos, disciplinas como la literatura por una parte, la filosofía por otra parte, al principio, pero luego conforme el perado avanza ya hay como una completa articulación de estas dos cosas y a veces es casi que difícil uno distinguir dónde comienza una cosa y dónde acaba la otra, pues porque la formación del perado en la Universidad del Norte es bastante interdisciplinar, que a mí me parece que eso es lo fascinante de este perado. Sí, y eso mismo ocurre con el arte, la historia del arte y teoría del arte. Exacto. Bueno, ¿se puede iniciar? ¿Cómo? Termina la idea. No, 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 iba a responder lo de Heisi, pero creo que tú lo saberás mucho mejor que yo lo de enlace por grado. Heisi, sí, Heisi dice que si se puede iniciar el posgrado antes de graduarlo. Sí, efectivamente la universidad tiene esa opción, esa oportunidad, una de las tantas oportunidades que tiene uno como estudiante en la Universidad del Norte y esta es una de ellas, hacer el enlace pregrado-posgrado, así se llama. Ese enlace pregrado-posgrado se iniciaría en el caso de filosofía desde séptimo semestre, se haría séptimo, octavo semestre, es decir, comenzarías a estudiar ya el segundo año de la maestría. Entonces, mientras terminas el pregrado, comienzas el posgrado y al terminar el pregrado ya comienzas el segundo año de la maestría. Por supuesto, hay una serie de beneficios económicos en ese enlace pregrado-posgrado que se irán hablando con el estudiante en la medida que se vaya vinculando a este tipo de beneficios. Todo eso, enlace pregrado-posgrado, doble programa, intercambios nacionales, intercambios internacionales, son asuntos que se hablan directamente con el coordinador de programa y que se deben ir estudiando según el caso de cada estudiante. Entonces, se los menciono así a grosso modo porque ya en la particularidad sí lo mejor es trabajarlo con cada uno de los estudiantes. Para los intercambios nacionales e intercambios internacionales también hay beneficios dentro de la universidad. Por ejemplo, los intercambios internacionales, el estudiante tiene la posibilidad de realizarlo y pagar en el primer semestre únicamente el 30% de la matrícula, el 70% restante, la universidad, digamos, de alguna manera u otra, lo da al estudiante para que tenga ese dinero para poder sustentar los gastos que va a tener durante ese semestre. Y además de eso, tiene la posibilidad de concursar en una beca para ese intercambio que va a realizar. Entonces, son muchos los beneficios que se tienen como estudiantes de la Universidad del Norte. Johan, ya podemos ir dando cierre, entonces me gustaría que nos comentes por qué estudiar filosofía de humanidades en la Universidad del Norte. Camilo tiene una pregunta, no sé si después responder eso primero. Camilo Scorsia. Sí, si quieres vas, sí Camilo, voy colocando la pregunta mientras Johan nos va contestando. Ok, bueno, para mí es como súper raro responder esa pregunta porque como yo lo he vivido, siento que ha sido como una decisión que ha marcado mi vida y de la cual estoy muy contento de haber tomado. Pero digamos que, ¿por qué? Pues yo pienso que, primero, la Universidad del Norte es un lugar excelente en términos del apoyo que hay a través de los profesores, del apoyo que tiene la universidad con las distintas dependencias, me parece que es un lugar muy bueno y que no es lo que permite y da instancias para uno potenciar las habilidades que uno quiera. Es decir, uno constantemente encuentra espacio. Y lo segundo, creo que de punto voy a ser un poco repetitivo con esto de la interdisciplina, pero es que me parece que es lo que marca o distingue el programa de filosofía y letras. Mientras, en el programa de la Universidad del Norte, esta cuestión de intentar entender los problemas de la realidad, no solamente a través de una óptica, sino de intentar articular distintos análisis, intentar construir no solamente desde yo con mi mente, sino de yo dialogando con otra disciplina, yo dialogando con otras personas, me parece a mí que ese es el enfoque que debería tener todo ejercicio filosófico, ¿sí? Un poco como salir de eso, de que yo solo voy a resolucionar el mundo, sino que es una filosofía que se plantea como abierta, como que posibilita, no sé, me hace pensar a la filosofía de una manera que pueda articular más a la realidad y a los retos que tenemos nosotros en nuestro tiempo. Entonces, yo creo que esa característica del programa y cómo está diseñado me parece que hace que sea una ventaja estudiar en la Universidad del Norte por lo que acabo de mencionar. Sí, claro. Bueno, aquí Juan Silva nos pregunta sobre oportunidades laborales de esta carrera. Justamente por la interdisciplinariedad que menciona Johan, las oportunidades laborales y el campo laboral del filósofo y humanista de la Universidad del Norte es muy amplia. Entonces, por ejemplo, Johan, docente universitario en estos momentos, también se encuentra realizando su maestría. Además de eso, Johan también ha escrito, tienes un texto, si no estoy mal, ¿cierto? Todo de cabeza. Bueno, eso es un libro. Publicaste. Un libro de varios artículos. Exacto. Y tú publicaste uno allí. Además de eso, pueden trabajar dentro, como les mencionaba ahorita, pueden trabajar en el área de marketing de una empresa. Además de trabajar en eso, pueden trabajar como gestores de cultura, críticos literarios, críticos artísticos como tal, de obras. ¿Qué más se me escapa, Johan? Bueno, la experiencia que he tenido yo laboral han sido a través de la corrección de textos en el centro de escritura, de ayudar a cómo escribir un texto, de ayudar a escribir un análisis. Como tallerista, haciendo talleres en lo que se llama la DOE, como talleres de musicología, eso es como también otra parte, no solamente como profesor, escrito en institución, sino como dando conferencias, por así decirlo, para ver si de pronto me entienden un poco como rara esa figura del taller en la DOE. Entonces, sin embargo, esa es como, han sido mis intereses. Sin embargo, conozco gente que está trabajando en parte administrativa de una universidad. Conozco gente que se ha dedicado a trabajar filosofía con psicología. Es decir, depende mucho del, digamos, el enfoque o los deseos que tenga cada quien. Y digamos que lo bueno de que sea una filosofía abierta es que permita articular con todas esas cosas. Es decir, lo que se les ocurra, bacanísimo, porque incluso se pueden inventar algo o una nueva forma de pensar la filosofía hoy y en Barranquilla. Así es. Así es. Bueno, Johan, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Realmente, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, les dejé mi correo electrónico. Yo creo que nunca me presenté. Mi nombre es Katia del Zamora. Soy la coordinadora del programa de filosofía de Humanidades. Y les dejé mi correo electrónico ahí en el chat kalsamora arroba uninorte.edu.co Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre la inscripción al programa, sobre demás dudas que surjan alrededor de por qué estudiar filosofía y demás, no duden en consultármelo a través de un correo electrónico y yo estaré allí para contestarles. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y bueno, que tengan una feliz tarde todos y todas. Gracias, Katy, por la invitación y espero que estén bien. Gracias, Johanna. ¡Gracias! ¡Gracias!